Mañana, una delegación guatemalteca acompañará al presidente de la República, Jimmy Morales, a una gira de trabajo en Estados Unidos, donde se buscarán potenciales inversiones para el país, además de que se realizarán sesiones para el fortalecimiento del Plan Alianza para la Prosperidad y la Lucha contra la Corrupción. Las citas se concentrarán en Nueva York y Washington. La delegación guatemalteca que acompañará al mandatario guatemalteco estará integrada por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jubel, el ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda Moreno, el ministro de Gobernación, Enrique Antonio Dechenhardt y el ministro de Economía, Asís Clobayadares. Acompañará al señor presidente, ministro de Defensa, el ministro de Gobernación, la canciller, el ministro de Economía. A decir de Jubel, la visita se hará en torno a un desayuno de oración que se realizará el 8 de febrero en el país norteamericano. De hecho, la visita gira en torno al desayuno de oración que se dará a cabo el 8 de febrero, a un tema específicamente de apoyo al tema empresarial, un tema que se estará manejando directamente con el ministro de Economía e Inversiones para Guatemala. En ese marco, se efectuarán reuniones con funcionarios de distintas instituciones del gobierno estadounidense para tratar temas relacionados con el Plan Alianza para la Prosperidad, las metas del milenio, la lucha contra la corrupción y narcotráfico, explicó la funcionaria. Funcionarios de distintas instituciones de gobiernos para poder tratar el tema del Plan de la Alianza para la Prosperidad, las metas del milenio, el tema de la lucha contra la corrupción y el tema del narcotráfico.